Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta validación de datos. La validación de datos en Excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable. A continuación, a través de esta plantilla de trabajo, te voy a mostrar cómo realizar tres opciones de configuración de validación de datos. El ícono de validación de datos se encuentra en la pestaña Datos. Hacemos un clic sobre su ícono para abrir este cuadro de diálogo, en el cual encontramos las opciones para la validación de datos. Primero, en el campo Permitir, vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos. Cualquier dato, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. También tenemos en la pestaña Mensaje de entrada y mensaje de error. Estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios a orientarlos al tipo de datos que deben de introducir dentro de las celdas. En este caso, te mostraré que hay tres tipos de mensaje. El alto, el de advertencia y el de información. Dependiendo del tipo de mensaje que selecciones y que configures, los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda, ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos. Pero deben de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de datos que ellos deben escribir. Primero, vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de datos que van a introducir. Una vez seleccionada, abrimos el ícono de la validación de datos. En este caso, dice, la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros. En este caso, en permitir, selecciono números enteros entre, aquí podemos establecer un número mínimo, voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99. Ahora vamos a comprobar, si yo escribo 25, no habrá ningún problema. El problema será si yo escribo 100. Como ves, ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas. Y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido. Dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le damos cancelar, el dato se va a borrar. Muy bien, continuemos con otra validación de datos. También podemos establecer en el caso de las fechas. Vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial. Por ejemplo, 1 de enero del año 2010. La fecha final es 1 de enero del 2015. Solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha. Voy a escribir una fecha, 12 de mayo del 2017. Esta fecha no coincide con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa dentro de esa celda. Voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida. 12 del 12 del 2014. Ahora sí, ese dato lo puedo dejar establecido. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación. Esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles. Y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango. Voy a seleccionar todas las celdas de esta hoja. Me vengo a validación de datos. Y ahora voy a elegir la opción lista. Aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda. Estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo. Una vez seleccionados, venimos a ver que en cada una de estas celdas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir. A esto se le llama lista desplegable con validación de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente opción que es la validación de datos personalizada. La cual nos permite, a través de una fórmula, evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos. Tengo este ejemplo en donde los códigos, tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números. Vamos a configurar la columna C para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos. Elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula. En este caso vamos a utilizar la función contar sí, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez C, dos puntos, C, punto y coma, C8, que es el rango donde inician los datos. Cerramos paréntesis, signo igual y escribimos el número uno. Ahora veamos, en este caso, si yo borro este código y al escribir uno repetitivo como el número dos que ya se encuentra, me va a aparecer el mensaje de error. Por lo tanto, los únicos códigos que se pueden escribir deben de ser sin que se repita del número uno al diez en adelante. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase de la validación de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio.